Muy buenos días y bienvenido Muy buenos días y bienvenido a un nuevo vídeo de turismo running Bueno hoy estamos en la playa del faro y yo yo no estaba observando Algo es muy incumplido ¿no? Algo es muy incumplido Que locura Ya nos están vigilando Bueno nos están vigilando Corta 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 ¿no? O seguimos grabando Sí que venga rápido rápido Venga sí váyase que nos vean Bueno estamos en la playa del faro en San Roque Y vamos a grabar la costa y vamos a grabar las profundidades del mar Así que no os lo perdáis Por cierto Miguel Delgado nuevo fichaje Ahora lo presentaremos Vamos 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 Al agua